El fin de hoy muchachos El aplauso muchachos, el aplauso Ok, continuamos Ok, continuamos ya esta tarde por ahí La presencia de Roberta Roberta, ella baila, ella no baila Ella se pasa, ella así, se baila Aplausos muchachos Ok, Natalia Fernández Aplausos muchachos Así como ven llegando se van formando chicos Así como ven llegando se van formando Y bueno por ahí Mila Maldonado Ella es argentina, tiene 25 años de edad Le gusta que son los dedos Aplausos Ok, María Fernanda Ella es argentina, tiene 25 años Es directamente de Veracruz Ella tiene compañeros de justo a los hombres Como todos Aplausos Leani Kim Ella tiene 27 años Cés de Veracruz Le gusta los hombres fogosos Y bien borrachos Aplausos muchachos Ok, María Kennedy Bueno, aplausos, aplausos Ok, Melanie Ramírez Aplausos 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 Ella tiene mi mamá Desde Tierra Y me gusta el casete Aplausos 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 Sando el vaso, empiezo el vaso, empiezo el vaso, empiezo el campo y vamos adentro ¡Woo! ¡Se le acabó el campeonato! ¡Aplausos muchachos! Ok, pásenlo para acá, mamá ¡Oye! ¿A cuántos sobran los niños? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, oye, oye! ¡Hay niños! ¡Sí, pero dije... ¡Talento, lo mejor que te gusta! ¡Hay niños, chita, hay niños! Ok, cuatro palentos, tortugas ¡Papá! ¡Aquí, pás, 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 pás. Es cualquier talento menos bailar Cualquier cosa menos bailar Que tampoco es lo que dijiste Es el otro En el modo de bailar Muévelo Muévelo ¿Qué dijo yo? Marilas, cuente su talento ¿Y a hacer qué? Va a hacer un arco Vamos con que no te puse por ahí la flecha Vamos a dar un arco ¡Aplausos, muchachos! Ok, se les pide de la galera más atenta No se recarguen, no se jalen el pez vela Por favor, niña, por favor No es una mesa, no es una recargadera Es una obra de arte que se hizo para conmemorar el 30 aniversario del Rey de los Torneos Por favor, mi gente, respétenlo un poco Por favor, gracias Autónica, la salud, llegando a la mesa Ok, y van por ahí, Mila, mando malo Mila Mila Ok, Mila, vengan a su trabajada ¿Cuántas lindas tienes? Declamar, cantar, decir un poema Darme un beso a uno de los amigos canales y canales No, 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 no No hay, no hay Entonces, nada El aplauso no se va a hacer nada Está como el chiste de Paquito Que Paquito quería estudiar cocina y los papás dijeron que no Siguió Paquito creciendo y quería ser movista Y los papás dijeron no, eso es de gays Siguió creciendo Paquito y quería ser sastre Y dijeron no, eso es de gays Y ahora Paquito tiene 40 años No sabe hacer nada Y es bien gay Igual Compadre, ven a que hay por ahí María Fernanda Vente por acá Segunda María Fernanda, ¿cuál es el talento? Juego a béisbol Juego a béisbol Ok Segunda Otra cosa Otra cosa que puedas hacer aquí Nada, no se va a hacer nada El aplauso muchachos Ok Leami y Kim Leami y Kim Vente por acá Se abre Un talento ¡Va! 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 ¡Cuá, cuá, 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 cuá! El aplauso muchachos ¡Va! ¡Va! Que deprimente Que deprimente Que no tengan ningún talento Por Dios A ver Díganle usted señor ¿Cuál es su talento? ¡Va! 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 No, que no sea bailar Otra cosa ¡Va! 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 ¿Va! ¡Va! 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 Tenta No se puede bailar ¡Buaga! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! En la ocasión, en el tenis, en la lucha del crossings ¡Canta! Pero el talento es el ejercicio ¡Canta! El talento es declamar, decir el coema, rapear Decir, no sé, decir algo Hacer Algo Nada, un aplauso a los muchachos ¡Mérenine! ¡Buen placer por acá, mis chavos! ¡Buen placer por acá, muchachos! Bueno, 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 bueno Bueno, espérame ¡Viva por tu escondido y desquitan su furia! ¡A ver, pues! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, espérame! ¡Viva por tu escondido y desquitan su furia! ¡Por tu escondido! ¡Ok! ¿Algún talento en la lucha? Bueno, me han dicho que es esa mujer loca con lengua ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Cholo! ¡La misma vez! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Tú muy bien! ¡Tú muy bien! ¡Venga, muy bien! ¡A ver! ¡A ver, nada más bien! ¡A ver, nada más bien! ¡Oye, nada más bien! ¡Nada más bien el patito te descorazonaré! ¡Tatito te descorazonaré! ¡A ver, nada más bien! ¡A ver, nada más bien! ¡Ok, y ahora sí!